tema que ya había abordado la semana pasada sobre los medios de comunicación, sobre qué son o qué han sido los medios de comunicación en el periodo neoliberal. Y yo había escuchado mucha crítica de colegas, amigas, amigos que tienen mucha experiencia en los medios, siempre hacer una crítica de los medios de comunicación hegemónicos, como si habláramos de un ente totalmente independiente o ajeno a lo que significó políticamente en nuestro país el régimen de corrupción y de privilegios, que yo llamo el neoliberalismo salinista, que también poco a poco vamos a ir explicando cómo se formó este proyecto transeccional, que dentro de las cosas que tenía como prioritarias de inundar a la vida pública de ese sistema, de ese régimen, pues tenía que ver también, por supuesto y evidentemente con los medios de comunicación. Y hoy quiero hablar un poquito sobre eso, de cómo a veces en nuestra crítica a los medios de comunicación hegemónicos nos referimos a ellos como espacios que defienden al régimen de corrupción o que defienden al sistema político que fue derrotado, más no destruido por completo, que fue derrotado en las elecciones de 2018. Y cuando escucho esa crítica, entonces puedo entender que no estamos teniendo en su totalidad la magnitud del análisis, porque los medios de comunicación hegemónicos no son entes separados de ese régimen político que inició en 1988, por el contrario, los medios hegemónicos son parte estructural de ese régimen. Es por eso que cuando nosotros esperamos que de los medios hegemónicos venga cierta pluralidad o cierto equilibrio, más que pluralidad, que porque en realidad eso no existe aquí mismo en Sin Censura, pues no existe la pluralidad, eso no existe. Todos tenemos que tomar una postura con respecto a los temas. Y más allá de eso, pero si el equilibrio, cuando pedimos en los medios convencionales que haya equilibrio, pues es bastante pedir porque en realidad no puede existir algo como eso, siendo estos parte de ese régimen. ¿Qué?